Mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras algo especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo, tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Y sé que en tus brazos ya no habrá noches de ciertas Entre mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego El de mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego